Hola a todos y bienvenidos a el día de hoy en mi canal y vamos a jugar este juego Que pues... Está padre A ver... Ver que tan difícil es Ufff Y... A ver... Intentare que en el nombre del video este el titulo Para que pues no haya preguntas de ¿Y que juego es? Para dejar todo en claro ¿Alguno de ustedes ya me preguntó eso? ¿Alguien es esa persona? ¿Quieres que veo el video? Oigan... ¿Hice mi salud? No lo imagino que si Bueno no se El único peligro es que en uno de los niveles hay mucha de esas cosas que te cae y causa mucho dolor Porque de la... Eso es el video ¿Con que pise una de esas cositas? Y lo voy a hacer Bueno Bueno... Ahora no hubo... La... 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 Si... La... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se puso No Bueno Vamos Vamos A ver, ¿cómo está la música? Ah, es que tengo un buen menudo No, no me gusta Vale, este nivel sí está más difícil, eh Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, este es el nivel 1 Este es el nivel de el lab Este nivel tenga mucho cuidado Nunca pise en esta Ya la pise Soy un genio ¿Es que qué se puede decir? El axe se convierte Es el peor en el amigo del jugador en este nivel Pero bueno, se intentó ¿Para? ¡Ah! ¡Ah! No No lo pise Vamos ¡No! ¡Hombu valiendo queso de manera rápida! Este video se va a titular el nivel de el lab ¡Hombu valoro! ¡Hombu valoro marvel! ¡Vamos aquí! que es esto que eso se supone que es esto termina el juego pues ya